A 12, la 1.40 Pues ya lo he dicho, vale La 1.40 de la tarde Día 11 de octubre Creo que es A veces no sé ni en qué día ni en qué hora estoy, la verdad Nos vamos a bajar un poquito a la playa Nos vamos a bañar aquí en la 38 Estamos bajando ahora a la avenida 38 Y el día está que sale a ratos el sol Otros ratos hay nubes Pero muy agradable Me acaba de decir Raúl que la playa está bien Tranquilita y agradable para bañarse Pues lo vamos a comprobar Y nos vamos a dar el baño del día de hoy Aquí en la 38 Vamos a aparcar, ponemos la intro y nos vamos a la playa Bueno pues el chaval Está a punto de lanzar el dron para arriba Cuidado en la zona donde está Raúl Está en la mitad de la carretera Todas estas son las bicicletas de renta Que podéis rentar Tanto para los que viven aquí Como para los que venís de fuera Dependiendo de cómo rentes te salen más barato O más caro Si es por día pues te va a salir un poco más caro Si es por año pues Mucho más barato Y ahí va el vuelo de dron Nosotros nos vamos a ir para adentro Para el mar Aquí parece que quitaron el todo No sé el motivo Quizás lo vayan a cambiar de lugar Quizás lo cambien de lugar No lo sé Y bueno Se mantiene la arena en la playa Como estaba estos días Todavía no se está recuperando Quizás un metrito Pero es que sigue habiendo la última ola Que es un poquito fuerte Y eso hace que no se recupere todavía Ahí están los guardavidas Qué bueno El color del agua pues No se ve tan clarito Como ayer lo teníamos en la 2 y en la 4 Por aquí se mete para adentro el agua Ya lo veis Por esa zona Voy a hacer unas fotos Y por aquí pues sigue igual Sigue todavía sin recuperar la arena Pero está bonito para darse un baño Ya lo veis Acabo de ver a Raúl Aguilera Que está por aquí Con su esposa Nos vamos a poner al lado de ellos A saludarles Ayer están saludando A Alex y Adriana A ver si sale el suelo un poquito Que veamos el color del agua Un poquito más bonito Esta última ola La que La que no es normal tenerla por aquí Fijaros hasta dónde sube Que se está acercando A la parte Que está la gente Sentada Estoy mirando el celular Porque creo que tengo a Alan por ahí fuera Ahí va a entrar Raúl a bañarse Pero ahora voy a venir Ahora vengo Un momento a la entrada De la playa otra vez Pues ayer tenemos el agua muy azulita Muy bonita Allí en A2 Con fundadores Hoy está un poquito más verdecita Quizás por aquí A lo mejor por ahí se mantiene igual de azul No lo sé Pero bueno Igualmente el mar está Para que te des un buen baño Por pelícanos Todavía se mantiene la arena Hay un trocito aquí Detrás de la 38 Que también perdió algo de arena Pero bien La playa está para bañarse Bueno voy a salir Y vuelvo a entrar Pues este cartel Lo han puesto nuevo Aunque ya se sabía Que no se podía vender Por las playas Pero parece que ahora Se ponen un poquito más duros Con la gente que venda algo Que se pasean por las playas Vendiendo Aún así Creo que hay alguien por ahí Pero bueno Yo no voy a grabar esas cosas Yo lo que voy a grabar Y pues cómo está la playa Cómo lo pasamos Pero sí avisar De lo que ocurre eso Estas plapas Las tuvieron que poner aquí Porque muchas veces Perdemos la arena Hasta aquí Hasta este punto Llega al mar Entonces lo pusieron más atrás Para que no se perdieran Y qué bueno que lo hicieron Y yo me voy aquí A la entrada un ratito Y seguimos luego Dándonos un baño Alan La semana que viene Nos vemos que tenemos Que grabar una casa Que está impresionante ¿En dónde la tenemos? En Ciudad Mayacobá Pues ahí vamos a irnos La semana que viene Hasta luego Bueno pues nos vamos a irnos a la mañana Y ahora sí Ahora sí Ahora me voy a dar mi bañito ahí Ojalá que no todo Siga Raúl ahí bañándose El chavalote sigue Con su vuelo de dron Y vamos a entrar Por segunda vez aquí Venías a aterrizar el dron Ya Raúl te estaba esperando en el agua Me olvidé de la llave del carro En la bolsa ¿En serio? ¿En serio? Y No te lo digo para Olvídate Te olvido para que Pudieras guardar el dron Bueno Bueno pues ya me quedo aquí Para grabar como lo aterriza Pues el otro dron No funciona Si funciona Se pone en marcha Pero las funciones que tiene De grabación y de hélices No se ponen en marcha Entonces O lo llevamos a reparar Que tendríamos que llevarlo a Cancún Y veremos a ver Si se puede reparar O tendremos que comprar otro nuevo Porque el Mini 2 Este que tiene Está muy bien Pero las imágenes Que nos daba el Mini 3 Pro Son mucho mejores Y ya que estamos mejorando La calidad de ciertos detalles Pues también hay que seguir mejorándolo Mientras no nos llegue Ahí seguimos con este Bueno chaval ¿El vuelo por donde lo has hecho? Toda la costa de Aquí de playa ¿Iquierda y derecha? Sí Bueno pues nos vamos para allá Os pongo el vuelo de dron Del chavalote Y seguimos grabando ¿Sabías que comprar una propiedad En la Riviera Maya Es una excelente inversión? No solo tendrás un lugar Donde disfrutar de tus vacaciones Sino que también podrás rentarla Y generar ingresos mucho mayores Que los que obtendrías Guardando tu dinero en un banco Si estás pensando en dar ese gran paso No dudes en contactar a Paco Al número que aparece en pantalla O escanea el código QR Para comunicarte directamente con él Es el momento perfecto para invertir ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 normal para nosotros no es normal porque estamos aquí esto por la arena que ha desplazado de la orilla se ha desplazado para dentro del mar y la tiende a sacar otra vez para afuera pero como el oleaje termina hoy un poquito fuerte pues no va a tardar unos días todavía estamos aquí hablando de que a veces antes no ocurría así como está corriendo ahora pero yo sigo el tiempo tengo mi opinión de los expertos también por supuesto porque yo no soy un experto pero hay gente que se dedica al tema este de huracanes y ya le han puesto el nombre a un posible tormenta tropical que pasaría por aquí sería huracán en el mar caribe posible ya le han puesto hasta el nombre lo publican como algo que va a pasar que no se sabe para nada porque yo no miro los míos y no sale nada de este tema y eso crea incertidumbre entre los que vais a hacer un viaje a la ribera maya teniendo miedo a que si ese huracán pues se va a formar yo que hago en la ribera maya no por ejemplo y yo creo que no está bien que hagan eso cuando no es verdad ponerle nombre no se le puede poner eso es lo primero porque no se ha formado nada ni depresión tropical ni tormenta tropical ni nada eso es lo primero y lo segundo es que ya lo dan como por hecho todo el camino que va a realizar el posible huracán cuando de momento no es ni depresión tropical ni nada de nada que se dan las condiciones para que se puedan dar claro si ya le hemos dicho ayer se van a dar a lo mejor 15 está aquí a final de temporada pero yo lo he mirado a través de pues de windows.com por ejemplo y no aparece para nada absolutamente esa información entonces si habéis decidido venir por acá yo estaría tranquilo primero porque estamos bien estamos a gusto ya habéis visto que todo está bien segundo que se haga un huracán con esa potencia que ha sido el último en estas próximas fechas no se va a dar aquí si afectara algo sería un día de lluvia en el paso ese si se ocurriera un día de lluvia como tormenta normal pues no afectan demasiado así que cuando ignoramos qué puede pasar pues no da miedo yo entiendo que tengamos que tener precauciones para las cosas pero hacen daño esta gente hace daño porque quieren recibir más visitas quieren recibir que sigan su página más gente por el tema esto que ha ocurrido ahora por ejemplo en florida pero no se dan cuenta del daño que hace publicando cosas que pues de realidad tienen a lo mejor tiene un 5% de posibilidad de que se forme un 10 a lo mejor no tienen ni eso y que lo estén dando ya como algo pues tan válido pues yo considero que no está bien que lo hagan antes no eran así de verdad antes tú mirabas páginas de huracanes y te hablaban de las posibilidades que había que decían lo que podía ocurrir no le ponían ni nombre todavía hasta que no ocurriera porque se puede formar otro en otras zonas y los huracanes y le ponen nombre por la lista que mira el pelícano por la lista que tienen durante el año pone una lista de nombres y si este es el huracán 15 pues le ponen el nombre del huracán 15 que ellos le habían puesto porque el 14 por ejemplo fue milton un ejemplo no eso es un ejemplo entonces que ellos agarren y le pongan ese nombre no deben de hacerlo porque primero no sea no se ha formado ni siquiera bueno vuelve a salir otra vez voy a hacer una foto desde aquí porque con el color del agua ahora sí aunque esté verdosa está bonito y más viendo hacia las palmeras mira que te has encontrado a ver mira mira cómo se ve la madera espérate cuando pasa mucho tiempo parece plástico ahora que sí bueno negra totalmente negra hoy ayer fue increíble ese pelícano me encanta el vuelo de los pelícanos de verdad son muy bonitos verlos volar y soltarme son como viejos amables así como si no como antiguos señores es muy simpático da esa sensación a que sí 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 son como viejos sabios ellos no son agresivos sino que se sientan a esperar que tú le des y qué sé yo pero ojo tú te acercas mucho y te te pierdas hombre claro cuando sientes peligro se despienden y cuando coman es increíble porque ellos agarran tienen aquí el pescuito donde guardan el pescado cuando lo pescan guardan y después lo lo ponen de frente y se lo tragan qué bueno a mí me encanta ver los pelícanos ya me salgo eh yo también me voy a salir en tres minutillos este me ha gustado eh no tengo ninguna gana de salir oye la entrada para entrar al agua es complicado hay dos pasadas tienes que dejar que salga la hora y luego te da tiempo no pero que mira con la segunda después oye mira nos hemos desplazado para aquí para la izquierda la tenemos allí la sombrilla en aquella parte te llevan la corriente para el sur si la corriente estaba acá de una de dos notas por puente a la de 28 te ve la corriente acá pero cómo está cómo está esa agua porque tus amigos chilenos me dicen que cómo está el agua el agua está increíble está buenísima que sí esta mañana recibía la pregunta de una persona voy en diciembre cómo va a estar el mar cómo va a estar el tiempo como siempre rico rico que sí rico y es lo que yo le comenté en ese mes creo que está mejor que ahora este más multo de este animal siempre va a estar el video pero ahora que ya lo compro a un mano o sea es más rico si luego la corriente de aire pequeñita que tenemos pero es fresquita que es bueno que sea así ni más cuando te has mojado un ratito no todo el año podéis venir a bañaros lo que pasa que hay unas temporadas que hace más calor y otras que hace un poquito menos y ese poquito menos es todo lo contrario de lo que tú podrías pensar se agradece que haga ese poquito menos porque tú te metes a bañar y sales del agua y pasa el gusto de estar por ahí porque el sol te quema pero no te hace tanto daño ya también voy a salir yo a ver voy a esperar ahora me echa para adentro el agua cuando ya rompe al volver te echa para adentro voy a esperar que rompa una ola bueno ya no espero veo que no llega ninguna así que salimos bien por ahí está rompiendo por ahí y aquí va a roper que bueno bueno y ahora lo que sale tiene dos opciones aquí está están ya ahí dentro que bueno tiene dos opciones lo dejarte secar por el mismo airecito que pasa al gusto de que te dé o te agarra la toalla y te secas mira mira esta es la ola que tenemos que evitar hasta luego nos vemos bueno vamos a comer que ya toca comer un poquito ahí dejaron todo se les mojó hasta ahí llegó el agua es que hay que tener cuidado con ciertas olas mira que puse una barretita delante de eso pero la superó por aquí sí que se mete bien pues estupendo este rato de playa que hemos tenido luego seguimos grabando más tarde ya estamos saliendo pues acabo de dejar a Adriana aquí en el gimnasio y ya hemos estado mirando coches esta tarde parece que nos estamos decidiendo por uno está la cosa allá que decimos que sí pero no he grabado a las agencias porque me pidió un seguidor que hiciera recorrido a las agencias mira lo que podéis hacer es ir a las agencias de allí preguntáis por los autos seminuevos podéis mirar también en el facebook que place por ejemplo y así podéis encontrar un coche otra cosa es que tú digas voy a ver si encuentro un chollo un chollo es un coche demasiado económico y que salga bueno pues eso es más difícil entonces cuando voy a una agencia de este tipo los seminuevos los que tienen ahí en la venta normalmente te lo dan con un año de garantía y si el coche no tiene muchos años en este caso que estamos mirando desde 2023 pues todavía tiene la garantía original también y al mismo tiempo pues lo que pagas también la ganancia que tiene el auto para la compañía la puedes desgrabar el IVA para Hacienda o te pueden hacer factura y eso también te beneficia un poco porque aunque sean ponle que sean 10.000 pesos 15.000 por poderte grabar el IVA pues ya es un descuento más que tienes bueno pues aquí estamos paseando por la quinta avenida muy tranquilo nos tomamos el café pronto para poder salir a recorrer alguna que otra agencia seguramente seguiré mirando autos pero yo te a Adriana le encantó el color del auto y se ve en buenas condiciones ya veremos que sea aquí ya aquí por aquí aquí ¿Qué es lo que es Hong Kong? Ahí tenemos Lupita al lado de su puesto Y se entretiene un poquito con la venda de helado Ahora le va a comprar un heladito Qué bueno Si estáis por aquí, darle un saludo a Lupita Buena gente Lupita, buen provecho Hasta luego No, gracias Gracias Bueno, esto les va quedando cada vez mejor Voy a mirar qué hora es Porque no me quiero quedar muy atrasado con la entrada al gimnasio Últimamente he hecho 40 minutos A veces me tengo que poner las gafas Simplemente para mirar la hora Nos faltan 8 minutos para las 6 Porque estamos llegando aquí al Chetelín Y ya vienen esos meses que poco a poco tenemos la quinta avenida Y pues todo lo que es la Riviera Maya Con más ambiente Con más gente visitándonos Yo me acuerdo cuando vivía en España y era invierno Yo me acuerdo cuando vivía en España y era invierno Y veía a la gente en la playa en pleno invierno allí Que estábamos pues con las chamarras puestas Y veía las imágenes de la playa de gente disfrutando de la playa Y me quedaba con un poquito de envidia porque a mí siempre me ha gustado mucho el mar Y ahora que vivo aquí lo disfruto muchísimo Pero quizás no le damos tanto valor al vivir día a día Pero bueno yo lo disfruto mucho Aquí estamos dando la vuelta ya Nos vamos camino del gimnasio Chetelín lugar recomendable para Para tomarte el cafecito Y yo voy a poner un vídeo de bienes raíces De algo que hayamos grabado Algún desarrollo que para mí se me hace muy interesante Y seguimos grabando Estamos en el hoyo 14 de Cruz de Gol de Playa Car Es un lugar excepcional Aquí al ladito En lo que es esta serva de aquí Vamos a tener la nueva preventa Que ya está en su 30% vendida Se llama Bacabá Ubicación excelente Playa Car es un residencial diría yo Que es el mejor de Playa del Carmen Aquí estoy con Dani Porque nos va a ofrecer en esta preventa Departamentos de una, de dos y de tres cámaras Muy amplios Dani, coméntame ¿Qué tal? Bienvenidos a Bacabá Acá estamos en el hoyo 14 de la cancha de Golf Que esto está en el medio de Playa Car Y todo lo que vemos aquí al costado Sería el terreno de Bacabá Son 70.000 metros en total De los cuales 40.000 van a ser espacios verdes Como lo que vemos O sea, selva natural, la vista Tenemos departamentos de una, dos y tres recámaras En total van a ser 280 unidades Ahora estamos en preventa en la privada 1 Que son 112 unidades en total Después cada privada tiene sus propias amenidades Tenemos alberca central Jacuzzi Canchas de paddle Canchas de pickle Después tenemos que en cada torre también Una alberca arriba Como amenidad para toda la torre Con también asador Baños, asoleador Son departamentos muy amplios De una, dos, tres recámaras ¿Desde qué metros cuadrados hasta aquí? Tenemos de una recámara De 65 a 95 metros Que es lo que normalmente sería Dos recámaras en otros lados Después tenemos de dos recámaras De 125 a 225 metros Y después tenemos tres recámaras De 160 metros hasta 270 metros ¿En qué precio mínimo tenemos ya para poder invertir? Una recámara empieza en 232.000 dólares Estamos muy cerca del mar Ahí tenéis un vuelo pequeño del dron Que también lo va a colocar Alés Estamos a menos de un kilómetro del mar Las playas más bonitas de Playa del Carmen Venga Bueno, pues seguimos por aquí Esta semana teníamos que haber grabado Los lotes residenciales Allí en Francisco Humay Que hablamos con Candice Esta semana antes Cuando nos fuimos para Bacalar Pero como no tenía coche Lo tuvimos que suspender Y lo vamos a grabar el día 20 y algo Por ahí más o menos de mes Hemos quedado esta semana No, la que viene Esta semana que entra No, la siguiente Son muy interesantes Y es otra buena opción de inversión Qué bonita la marilva Me acuerdo ahora que el otro día Me mandó un vídeo De Paqui Reportaje Julio Si no me equivoco más Se llama Julio Espero que no equivocarme Que estaba con la familia En la 38 Y mi amigo Fernando Que le está poniendo un horno De estos de barro Allí en su casa De esos buenos hornos Lo está construyendo Y ahí con ganas De cuando vayamos A Ciudad de México A estrenarlo Me dice que Que tiene un montón de capas Hacer un horno de estos De barro O de arcilla Como le queramos llamar Y ya pues Hasta siete capas Le van a poner Miras A lo mejor os comparto Si tengo Paqui Reportaje Os comparto el último vídeo Que me ha enviado Y ahí le falta Pues ahí parece que ya ha terminado Con todas las capas Que ya lleva varios días Enviándome Cómo lo va Cómo lo va dejando Pues me dice que le faltan Cuatro capas más A ese vídeo Que me acaban de enviar Hace un rato Pero bueno Si tenemos Paqui Reportaje Ahí también lo agrego O lo habré agregado Porque los Paqui Reportajes Los suelo poner antes Que el día de hoy Creo que no tengo ninguno Y si no lo ponemos aquí Da igual Pues sí Os lo voy a compartir Venga Los Paqui Reporteros Con ese vídeo Que es sin hablar Le pondré algo de música De cómo le está quedando Ese hornito Que con mucho gusto Lo vamos a disfrutar Me dice Fernando Que por qué no le hago Una paellita Ahí dentro del horno Cuando lleguemos Bueno pues ya veremos A ver Porque la paella Normalmente lo haces al fuego Por fuera Y luego al final Sí lo pueden meter Casi al final Al horno Pero bueno Ya veremos Venga Los Paqui Reporteros Antes de ir al gimnasio Detenemos este vídeo Para darles las gracias A todos nuestros Increíbles suscriptores De Paco en Riviera Maya Gracias por compartir Nuestros vídeos Y por todo su apoyo Les recordamos Que pueden participar En la divertida sección De Paqui Reportajes Donde nos pueden enviar Sus vídeos En formato horizontal Mostrándonos Desde qué parte del mundo Nos ven Nos encanta saber De ustedes Y lo que quieran Compartir con nosotros Sin más por ahora Continuamos con el vídeo Ahorita ya se cubrió De la malla Y de la térmica Ahorita lo van a poner aquí Buenas tardes Paco Viernes 11 de octubre Raúl Aguilera Raúl Aguilera Acá es de Playa De la 38 Son un cuarto Para la una De la tarde Dejo mejor Que las imágenes Te digan Cómo está esto Hay una leve brisa Las nubes Un poquito amenazantes Algunas Cielo parcialmente nublado El tiempo ha estado así Sale el sol Se nubla Sale Se nubla Cada 10 minutos Sucede eso El agua está exquisita Aunque ha bajado Yo creo Uno o dos grados En las últimas veces El agua está Un poquito más fresca Pero Estamos en el Caribe El agua está Vivesita Rica Te sales del agua Te quedas Un rato En la playa Y lo único Que quieres Es volver Bueno Saludos a todos Estén bien Alex, Adriana, Sergio Y todos los que ven Tu canal Un abrazo Chao ¿Sabías que comprar Una propiedad En la Riviera Maya Es una excelente Inversión? No solo tendrás Un lugar donde disfrutar De tus vacaciones Sino que también Podrás rentarla Y generar ingresos Mucho mayores Que los que obtendrías Guardando tu dinero En un banco Si estás pensando En dar ese gran paso No dudes en contactar A Paco Al número Que aparece en pantalla O escanea El código QR Para comunicarte Directamente con él Es el momento Perfecto para invertir Y ya estamos Ya estamos Muy cerquita Del gimnasio Con Carlos Sofía Aquí a la derecha Que ahora mismo No hay nadie Que raro Porque es muy bueno El restaurante Con buenos platos Y buena calidad Y bastante bien De precio Para estar En la quinta avenida Aquí tenemos Carne Argentina Y aquí otro Restaurante De comida italiana Es que por aquí Hay buenos restaurantes Por esta zona Lo que pasa Es que hay unos Que son quizás De unos precios Muy elevados Y otros Que no son tantos Pues ya Nos vamos a ir Para dentro Y vamos a disfrutar De hacer ejercicio Así te lo tienes Que tomar Como algo muy bueno Para ti Faltan dos minutitos Para así Adriana En la primera De la derecha Allí sentadito Todavía no han empezado Bueno pues nos vamos Ya del gimnasio No sé si voy a grabar Algo más Si no ya Mañana será otro día Ahí tenemos El carro aparcadito Y seguimos Seguimos A hacer unas compras Para casa Bueno pues Si al final Nos vamos aquí Al Chedraui Vamos a comprar Alguna cosita Siempre es bueno Tener la casa Con comida En ellos Nos compramos Un panecito de muertos Y este es para el chavalote Aquí está decorado Y fíjate La cantidad De panes de muertos Que tenemos por aquí Más grandes Más pequeños Bueno Pues yo me voy A comprar mi pan Que el pan Lo hacen delicioso Aquí Me gusta que me corten Este por ejemplo En rodajas Y para hacerme Un bocadillo O lo comer Estos de aquí Pues ahí me lo van a cortar Que bueno Me he comprado Filete de merluza Congelado Pero de origen Y hacía tiempo Que no tenía Y está muy bien Aquí en la pescadería Que bueno Bueno pues aquí estamos Por la zona de la fruta Y ya terminando Mira las calabatas Para el Halloween Y las flores que ponen Para el Halloween También Que bueno Pues ya se empiezan A decorar De diferentes lugares Así Ahora sí Ya nos despedimos No para el aparcamiento Y mañana será otro día ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!